Y ahora como te había prometido, vamos a pescar pejerreyes, ciento y pico de kilómetros de Capital Federal, Chascomus. Y en ese momento me arrastro a mi cama, para llegar y dormir, me sentí un poco perdido, me agarré por un desvío, sabía... Contanos, Luis, contale un poco a la gente cómo está la pesca y cómo hay que pescar la laguna, qué tipo de línea hay que usar. Bueno, la pesca la van a estar viendo ahora ustedes muchachos. La línea es una convencional de tres bollas, no muy grande, más bien colores claros, porque bueno, el agua está bastante turbia, tuvimos varios días con viento fuerte y entonces eso dificulta un poquito que decante el agua y bueno, le cuesta al pescado ver. Por eso hay que ir muy arriba, entre 5 y 15 centímetros máximo de profundidad y bueno, bollas claras, como dijimos recién. En fin, otra fructífera visita a esta laguna cercana a Capital Federal. Aquí ven uno de los pejerreyes que se extraen en este ámbito, promedian los 25, 30 centímetros, pero lo que sí debemos destacar, que coincide con nuestras incursiones anteriores, es la gran cantidad de ejemplares que se ven en este ámbito. Uno va navegando, no conviene ir a mucha velocidad porque es muy común agarrar algún ejemplar de estos con la hélice del motor. Aquí ven algo un poquito más grande que el anterior, puede haber alguna sorpresa de pejerreyes de hasta 40 centímetros. Estar con vos es mi destino, si hay que saltar un muro bien alto, hay que escolar una montaña al escalo, si hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez. De Chascomús me voy brevemente a hacer un pequeño comentario de otras de las lagunas más rendidoras aquí en Provincia de Buenos Aires, como es Hinojo Grande. En el programa anterior había comentado la merma de pique que tuvo este espejo en los últimos meses, pero a partir del sábado pasado la pesca cambió bastante, tuvimos información de David Au y los demás guías que operan en esta laguna y el pique había crecido en forma considerable, se volvió a pescar a flote, así que es un ámbito que a partir de ahora seguimos recomendando. En el próximo bloque te vamos a brindar más pesca en la laguna de Chascomús. Amor, sí, sí, amor, jeje, 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 si se termina... Si te entusiasmas con esta pesca no tenés nada más que llamarlo a Luis del Repollo allí te va a dar las indicaciones una buena carnada para intentar esta pesca y te recuerdo una vez más que podés alquilar este tracker que estás viendo en este momento donde se está realizando la nota de más de 6 metros de eslora un motor de 40 HP y por supuesto todo el conocimiento de Luis o alguno de los guías que te van a llevar seguramente a los mejores lugares de este espejo me reinvento otra vez evolución en movimiento conexión al interior total agradecimiento solo intenta estar atento conserva tu centro ya nadie gana de toda esta ambición por eso no te representan es una buena alternativa como siempre decimos para aquellos que todavía no dominan las técnicas para realizar la pesca del pejerrey con algún profesional que nos vaya puliendo algunos defectos que podemos tener ¡Suscríbete! 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 Así que no dudes en llamar a Luis o alguno de su equipo que por supuesto te van a asesorar en cuanto a realizar esta pesca y también tienen alguna embarcación en alquiler por si querés llevar tu motor fuera de boda o en el bar quiero encontrarte lo quiero ya quiero encontrarte lo quiero ya quiero besarte y no parar mi mente está por estar en vos yo te quiero tener en esta noche quiero llevarte a bailar tu mano quiero tomar en mi deseo bueno ya finalizamos la jornada de pesca en la laguna de Chascomús fue excelente por supuesto contamos con la ayuda siempre de Luis del Repollo nos dio una muy buena carnada y nos hizo de guía en esta laguna así que no dudes en pasar por el kilómetro 113 de la ruta 2 a hablar con Luis del Repollo para que les dé una muy buena carnada y no fracasen en esta laguna